Gracias por continuar en la sintonía de Promar Televisión, nosotros avanzamos con más informaciones. Y vamos a hablar del Estado Lara porque las aguas hervidas son un problema de salud pública, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras dañadas, sino por los efectos que trae para la salud, porque son altamente contaminantes. Es por ello que hoy vamos a conversar con nuestra compañera María Valentina Canelón, que nos trae un reportaje con relación a esta problemática en la cual se ven afectadas cientos de familias en la ciudad de Barquisimeto. Muy buenas noches María Valentina, un gusto saludarte. Buenas noches Anderson, un saludo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Si usted que nos escucha ha transitado por las calles de Barquisimeto, seguramente más de una vez se ha topado con algún bote de aguas hervidas. Y qué pasaría si yo les dijera lo complicado que debe ser vivir frente a un bote de aguas negras que lleva años y que no ha sido controlado, y aún peor, no solamente el olor, sino los efectos para la salud que esto conlleva. Esta es la realidad de muchos barquisimetanos. De hecho, hoy estuvimos hablando con tres de ellos, quienes nos comentan las consecuencias catastróficas que han traído para su salud. Tal es el caso de Carmen Timaure, ella es habitante del sector 8 del barrio La Paz, y nos relata cómo es sacar el agua en posada de su casa y las consecuencias que esto ha traído para sus pies. Estoy sufriendo actualmente una problemática con una cloaca que está acá. Ese problema viene aconteciendo desde hace más de un año. Se está metiendo esa cloaca acá en mi casa. Cada vez que llega el agua, cada vez que llueve, mi casa se inunda de agua de cloaca. Y bueno, habemos personas con problemas de salud, por problemas respiratorios. Yo soy persona de la tercera edad, ya tengo problemas respiratorios y tengo lesiones en la piel, específicamente en los pies, porque cada vez que llega esa agua, me toca sacar toda esa agua y meter los pies en ese poco de agua contaminada. Niños y adultos mayores con enfermedades gastrointestinales. Ahora nos trasladamos hasta la carrera 25 con calle 33 de Barquisimeto, donde Zoraida Montes nos relata lo que ocurre en este sector. Una de seis familias afectadas aquí en esta zona, estamos desde 2016, la cual yo he ido varias veces a Hidrolada, se han hecho muchos proyectos. ¿Qué pasa? Que cada vez que se hace un proyecto, siempre la respuesta es que no hay presupuesto, ¿verdad? A mi vecino del frente, así estará tan tapado que se le regresa el agua. Yo tengo que en la mañanitica pararme, sacarle del cachimbo para que no me vaya a rebosar adentro de la casa del agua, de aguas negras. Hay niños donde han presentado muchos vómitos, fiebres, familiares de los mismos niños con dolores de cabeza. Una situación es muy fuerte porque es un olor, todos los cachimbo están tapados y a raíz de eso, los mismos vecinos que pasan y eso dicen, no, eso es causa de los botes de aguas negras. Qué lamentable situación y se sigue extendiendo. Ahora hasta la tomatera, final de la Medina Simón Rodríguez. Allá la señora Ana Álvarez nos comenta la situación por la que ella y otros habitantes están pasando. Bueno, esto lleva demasiado tiempo con esa problemática. Tres, cuatro años se ha hecho demasiadas denuncias y hasta ahora no. Dicen que sí, al fin y al cabo no vienen ni hacen nada. Aproximadamente como 15 casas están afectadas. Hay demasiados niños, hay adultos mayores. Esta persona le ha dado como sarna en el cuerpo y piquiña y broma. Y vómito, le han dado vómito, diarrea. Ninguna de estas afecciones son casualidad. Ya lo escuchamos, enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Son algunas de las consecuencias de las aguas hervidas. Para esto también estuvimos, por supuesto, conversando con un especialista en el tema. El doctor Karim Mucalale. Él es médico infectólogo y nos reitera esta información. Aguas hervidas o también conocidas como las aguas negras pueden afectar la salud desde el punto de vista gastrointestinal, respiratorio, de piel. Ya que el contacto con estas aguas podemos contaminarnos a través de la ingestión de alimentos contaminados. Entonces podemos tener infecciones virales, bacterianas, parasitarias, como ellas, por ejemplo, enfermedades virales, diarreas, además, otras afectaciones gastrointestinales, como la amibiasis, conocida como disentería, o infecciones respiratorias, porque por inhalar cualquier sustancia que estén contaminadas en el agua, podemos traer afecciones respiratorias o parasitarias, como por ejemplo la ascariasis. Entre otros virus que podemos también estar presente en estas aguas sucias, el virus de la hepatitis A. Y además la proliferación del zancudo nos puede dar infecciones como el dengue. Entonces esto todo va a tener aumento de las enfermedades, como habíamos mencionado, puede haber aumento de las morbilidades, las hospitalizaciones pueden estar ocasionadas por cualquiera de estas causas. Y además puede tener complicaciones con llevar a la muerte. Es muy frecuente, en mi consulta he tenido casos, por ejemplo, afecciones por virus dengue, por amibiasis, o por todas estas que te he mencionado. Quizás nosotros como ciudadanos afectados no tenemos la capacidad, o mejor dicho, no nos compete ponerle una solución directa a este tipo de botes de aguas servidas. Sin embargo, y lo afirmaba el especialista, nosotros tenemos ciertas capacidades para tratar de sobrellevar esta situación. Una de ellas, y muy importante recomendación, es lavar los alimentos correctamente para no ingerir sustancias contaminantes. De igual manera, hacer un correcto lavado de las manos cada vez que se vaya a manipular algún tipo de comida. Así es, María Valentina, y en donde cobran sentido las declaraciones hechas por el propio ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio Ingeniero en el Estado de Olar, quien hacía mención en su momento, María Valentina, de hacer la sustitución de la red de tuberías, que incluye también la red de sustitución de cloacas, esto con el objetivo de mitigar estas situaciones que viven algunas personas de la ciudad de Barquecimiento.